No sé chicas, ¿te acuerdan de el video que yo hice? Pues dándote un tutorial, ¿sabes? Creo que en tres días subo el segundo video de, o sea, el video, la parte dos y les enseñé los carriles y pues todo lo que hice. Esto es un comentario muy útil, así que, pues, ya que lo están viendo, síganlo viendo para llegar a la segunda parte en tres días. ¡Adiós!